¡Aplausos! 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 Me la quiero llevar pa' mi casa pa' cantarla y pa' darle la lava ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Con mi brazo le haré un alcayata pa' llevarla conmigo a pasear! ¡Aplausos! Quiero verla torteando la masa y apurarle al tricol con guasón. Quiero verla cargando un escuicle que muy pronto me diga papá. Que lo macho se parezca, nada menos que a su padre. Y que saque de su madre ese modo de mirar. Quiero verla torteando la masa y apurarle al tricol con guasón. Quiero verla cargando un escuicle que muy pronto me diga papá. Papá.